Es la fiesta de los empresarios de Ávila y provincia. Un año más, CONFAE ha organizado su tradicional entrega de reconocimientos. Siete en total, cuatro de ellos de reciente creación. Una cita en la que la Confederación lanzó un mensaje de optimismo por los nuevos proyectos que están a punto, dicen, de arrancar. Las mejoras de la AV500 y las actuaciones en los polígonos de las Herbencias y Bicolozano son algunos de los asuntos que destacó Juan Saborido. El presidente de CONFAE que hoy visita los estudios de la Ocho Ávila. Muy buenas tardes, Ávila y provincia. ¿Cómo están? Es viernes 2 de junio. ¿Titulares? Y comenzamos. Con el inicio del mes conocemos los datos del paro. El desempleo bajó en la provincia un 2,5% en mayo. En este momento 13.000 personas engrosan las listas del paro. 335 menos que hace un mes, casi 1.700 menos que el año pasado por estas fechas. Y también un día más, Nissan es noticia. Hoy ha sido el secretario general de Comisiones Obreras quien ha hablado en Valladolid de la negociación. Introduce la palabra chantaje y apela a la responsabilidad de la multinacional y las administraciones. Una multinacional que ha recibido cuantiosas ayudas de la Junta de Castilla y León debe comprometer un proceso serio, riguroso de negociación que encuentre, permita encontrar una salida no traumática de garantía industrial y de garantía de las condiciones de trabajo. Pero en esta jornada miramos también a la provincia porque hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha estado en Las Navas del Marqués para participar de un hecho que califican de histórico en la localidad. El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués consigue el 100% de su término municipal al adquirir todas las acciones de la empresa de capital público Montes de Las Navas. Lo denominan como un hecho histórico, como les decimos. Luego les contamos por qué. Y también en el medio rural, Cardeñosa inaugura su nueva Plaza del Santo con una inversión de 223.000 euros y con un monumento de homenaje a los canteros. También el municipio cuenta con una unidad de atención social en su centro de mayores. Allí ha estado el presidente de la Diputación y también las cámaras de la Ocho Ávila. Y como es habitual en nuestro tiempo de noticias, no va a faltar el deporte. Este fin de semana se disputa la séptima edición de la subida al puerto del Boquerón. 60 coches tomarán la salida en el Herradón para participar en una cita que también está marcada por la solidaridad. Serán 8 kilómetros de recorrido que seguro darán espectáculo. Y también haremos un repaso a la agenda deportiva de este fin de semana. En la capital casi todo se concentra en el Pabellón de San Antonio y en el CUM Carlos Astre. Pero no nos olvidaremos tampoco del fútbol aficionado que está ultimando la temporada. Es la imagen del día de esta jornada de viernes. En la capital la mínima registrada ha sido de 14 grados. En la provincia 7 grados en el puerto del Pico. Pero veamos lo que nos va a deparar el tiempo en las próximas horas. Nos lo cuenta Marta Herrera. Muy buenas tardes. Para mañana sábado la Agencia Estatal de Metrología anuncia cielos nubosos y ligera bajada de las temperaturas tanto en los valores máximos como en los mínimos. Pero hoy vamos a centrar la mirada en nuestro mapa en la localidad zabulense de Muño Galindo. Donde van a tener una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 12. Pero ya lo saben que si quieren muchos más detalles se los vamos a dar en nuestro espacio del tiempo después de los deportes. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con los datos del paro que hemos conocido con el inicio del mes de junio. El mes anterior, el de mayo, se cerró en Ávila con 13.039 personas en las listas del desempleo. O lo que es lo mismo, 335 menos que en abril y 1.668 menos que hace un año. 13.039 personas engrosan las listas del paro en Ávila en este momento. Son 335 menos que en abril, lo que supone un descenso del 2,5% en términos mensuales en nuestra provincia. De los 13.039 parados, 5.767 son hombres y 7.272 mujeres. El sector servicios y el de la construcción fueron los que más vieron reducir el número de parados con 137 y 90 personas respectivamente, siendo la industria donde menos contrataciones se realizaron. Si comparamos el dato del paro con el mismo mes, pero del año 2016, el desempleo se ha reducido en un 11,34%, es decir, en 1.668 personas. En el conjunto de la comunidad, en mayo el paro bajó en 5.775 personas y deja la cifra de Castilla y León en 165.272 parados. En cuanto a los datos de afiliados a la Seguridad Social, son 696 más que hace un año, registrándose en el último mes una subida del 0,65% con 335 afiliaciones más y hasta llegar a un total de 51.646. Una vez más llega la valoración de CONFAE tras conocer estos datos. Para la confederación baja el desempleo a un ritmo ligeramente inferior al de la comunidad y el país. Los empresarios destacan además que en la industria solo se han generado 28 empleos, por lo que hablan de debilidad en esta actividad. Lo consideran un argumento más para presentar y defender ante la administración regional el plan de dinamización industrial que se está ultimando en las mesas de diálogo social y que la Junta de Castilla y León creen no debe ignorar. Y también entre las reacciones la del diputado nacional por Ávila, Pablo Casado. Creo que eso es finalmente nuestro objetivo fundamental como partido político, tanto en Las Navas como en Ávila, como en Castilla y León y como a nivel nacional. Queremos acabar con el paro, queremos seguir haciéndolo a un ritmo de medio millón de nuevos empleos anuales y además queremos que eso sea con el esfuerzo de todas las fuerzas políticas. Yo creo que hay muchas veces en el que el debate político, la confrontación partidista se olvida de lo fundamental. Y en este apartado económico un día más hablamos de Nissan, porque esta mañana en Valladolid ha sido el secretario general de Comisiones Obreras quien se ha posicionado sobre el proceso de negociación, introduciendo además la palabra chantaje. Apela al sentido de la responsabilidad de la multinacional y también de las administraciones. El chantaje por parte de la multinacional no puede ser el elemento que condicione lo que debería ser un proceso serio, riguroso de negociación para intentar el diseño de un proyecto industrial con garantías no solo a corto plazo, sino de futuro, de garantías de continuidad de la actividad industrial en la planta de Ávila y sobre todo también de garantías de la continuidad de los empleos y de las condiciones de trabajo que nadie se las ha regalado a los trabajadores de Nissan. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. Es la fiesta del empresariado abulense. Un año más con FAE ha entregado sus tradicionales reconocimientos. Siete en total, cuatro de ellos de nueva creación. Y es que la noche comenzaba con buenas expectativas y así fue. La fiesta de los empresarios otorgó un total de siete reconocimientos, entre los que destacaba el galardón al empresario abulense del año para Avilcar SL. Valoro mucho este premio y con mucha satisfacción, ya que proviene de la Confederación de Empresarios de la provincia de Ávila y es un premio que creo que es bastante reconocido. Agradecer también a la Junta Directiva y a todo el personal de CONFAE porque últimamente se preocupan bastante de los problemas de las empresas de hoy día que en la realidad no son pocos. Un acto que sirvió para reconocer también a la Escuela de Policía que recibió el premio Ayuntamiento de Ávila a la institución excelente. Nosotros, agradecidos, solo queremos ser acreditados merecedores de este honor y nos comprometemos a seguir confidiendo y potenciando las funciones empresariales desde donde podamos ir creando las condiciones necesarias para aumentar el empleo permanente y la calidad en esta provincia, lo que coadyuvará a la mejora económica de la zona. El premio a la proyección de Ávila en el exterior fue para Lidio Nieto siguiendo la línea marcada por la iniciativa Horizonte Ávila. Mientras, la trayectoria empresarial de La Blanquita recibía el galardón del mismo nombre que era recogido por sus dos propietarios. Otro negocio de los de toda la vida obtenía el premio al empresario autónomo. Se trata de la mercería Gisán y su propietario Víctor Sánchez. La labor social de la Casa Grande de Martí Herrero recibía otro de los premios de reciente creación, el galardón a la responsabilidad social. Mientras, los reconocimientos hicieron también un guiño a la provincia con el premio a Diputación de Ávila a la empresa en el medio rural que fue para la agropecuaria La Serrota. Su socioadministradora hablaba en nombre de todos los premiados. Agradecer a todos y cada uno de vosotros, y hablo en nombre de todos los premiados, el reconocimiento empresarial que nos habéis otorgado. Gracias. Nos sentimos agradecidos de recibir este reconocimiento con orgullo, constituyendo en sí una gran responsabilidad que se traduce en el compromiso con nuestra tierra, con Ávila, su provincia y sus ciudadanos. Una gala en la que también se entregaron las insignias de plata a los expresidentes de las asociaciones de servicios y autotaxi de Ávila. Una entrega de premios en la que no faltaban los discursos de las autoridades. El presidente de CONFAE, como anfitrión, apostó en esta ocasión por un mensaje de optimismo en torno a diversas infraestructuras, como la V500. Ya empiezan las obras de la V500, por lo tanto, otra inversión de más de 7 millones y medio de euros que vendrán a haber entre el 2018 y el 2019. A ello se une el esperado comienzo de las obras en el polígono de las Herbencias este verano, con una inversión de un millón de euros ya adjudicados de un total de 4.600.000 proyectados. A finales de este año o principio del 2018 vendrá una fuerte inversión al polígono de Vicolozano. Está ya muy gestionado, muy avanzado, y esa inversión vendrá y se notará el polígono de Vicolozano. En el 2018 se terminará la urbanización del polígono de La Colilla. En el año 2018 también el polígono de Tierra de Arevalo recibirá un gran impulso económico. Todo ello elmarcado en el Plan de Dinamización Industrial de Ávila y Provincia, que ya está finalizado. Ese plan industrial está llamado a ser nuestro libro de cabecera, el de las fuerzas sociales y el de las administraciones públicas. La colaboración entre lo público y lo privado es fundamental a la hora de arbitrar las políticas sociales necesarias para acabar de salir de la crisis que con tanta dureza nos ha golpeado en Ávila. Y es que el Ayuntamiento y la Diputación, como instituciones colaboradoras en esta gala, destacaban el papel de los empresarios. Hoy estamos reconociendo a todas aquellas personas que apuestan por Ávila y su provincia. Aquellas personas que estáis invirtiendo para conseguir generar riqueza en nuestros municipios y a la vez crear empleo. Por eso quiero alabar el gusto a CONFAE para que estos premios se sigan celebrando, porque desde luego es un honor poder reconocer el trabajo a todos aquellos que os lo merecéis. Junto a las instituciones colaboradoras no faltaba el apoyo de Bankia como patrocinadora de esta gala. Poner énfasis en el compromiso de Bankia, en la financiación de todas las empresas abulenses, de la actividad que desarrollan y, como no, reconocer esa labor ingente del empresario en toda la provincia. Un acto al que también llegaban las reivindicaciones, en este caso del Consejo Económico y Social de la Comunidad, en su apuesta por las infraestructuras viarias. Germán Barrios resalzaba la importancia de la A40 y la mejora del ferrocarril. Todos tenemos que luchar unidos por intentar que esas infraestructuras y que ese tejido industrial llegue a nuestra provincia, Ávila, porque es bueno para Ávila y porque es bueno para la comunidad. Pero lo tenemos que pedir con lealtad institucional, porque hay herramientas en el Plan Director de Promoción Industrial, como los planes prioritarios industriales o las áreas de fomento, o hay herramientas europeas que pueden servir para lograr este objetivo. Fue una cita amenizada por el trío Tributop, que acercó temas conocidos al escenario, en el que la gala fue conducida por la redactora jefa de esta casa, Patricia Carrera, para cerrar esta foto de familia que ya quedará para el recuerdo. Y para hablarnos de esta gala está con nosotros en el informativo el presidente de CONFAE, Juan Saborido. Buenas tardes, Juan. Bienvenido. Buenas tardes. Fue una gran noche. Fue una gran noche, no cabe duda. Una noche de alegría. Un momento de encuentro entre los empresarios en el que ustedes quisieron premiar directamente desde las propias empresas a aquellos que también trabajan en el día a día. Pues claro, como hacemos siempre, son los propios empresarios los que entre nosotros votamos para dar los premios. Queremos reconocer la labor diaria, la labor fuerte que tienen los empresarios y como bien has dicho y bien hemos visto y vimos en la gala. Para nosotros fue una fiesta, es un día de celebración, un día de alegría y un día de estar todos juntos y unidos para coger fuerza y seguir trabajando por la provincia y por la vida. En esta ocasión, en su discurso, usted lo destacó, quiso lanzar un mensaje de optimismo en torno a nuevos proyectos, proyectos como la AV500, en el que la Confederación ha puesto mucho empeño. Pues sí, como sabéis, es un proyecto que hemos liderado desde el principio con el consejero de Fomento, como es natural, y que sabemos que ya está en marcha. O sea, no va a haber forma de pararlo. Ha salido muchos grupos o personas quizás dudando un poco de ese proyecto, pero no se trata de hacer una autovía ni una vía rápida, se trata de acondicionar la carretera, de mejorar la carretera para evitar accidentes fundamentalmente y si acortamos los tiempos, mucho mejor. Puede ser una alternativa para ir a Madrid de una forma más segura, sobre todo. En verano, además, comenzarán en la capital las obras del Polígono de las Herbencias con una primera inversión ya adjudicada de un millón de euros. ¿A qué se va a destinar esa primera partida? Bueno, esa primera partida se va a destinar a lo que los empresarios del Polígono han querido que se destine, porque el Ayuntamiento en ese sentido hizo una reunión y puso sobre la mesa dónde quería que se destinase, a la zona más antigua, a la primera zona del Polígono Industrial, que es una zona donde todavía las tuberías de agua son de fibrocemento y donde hay unos problemas de alcantarillado tremendos que cuando llueve se forman unas lagunas impresionantes. Por lo tanto, va a la zona pegada a Nixon, a la parte izquierda del Polígono, lo más antiguo, y es lo que queremos reformar. Me dijo el concejal de urbanismo que seguramente la semana que viene el proyecto ya estará adjudicado. Ya hay varias empresas que han concursado y se está valorando la puntuación que tiene cada empresa y esperamos que la semana que viene se adjudique y esperamos que este verano comience. Es una obra muy necesaria y, sobre todo, es el primer paso para seguir trabajando para que vengan los otros 3.600.000 euros que están comprometidos por el Ministerio de Industria para seguir fase 2 y fase 3 y a ver si de esa forma podemos acabar reformando y poniendo guapo el polígono de las emergencias que falta le hace. También habrá novedades. En la propia sede de CONFAE, lo anunciaba usted en la noche de ayer, novedades en torno a la intermediación a ese ser. Correcto. Fíjate, todo lo que dije ayer fueron buenas noticias. Patricia, todo fueron buenas noticias porque ayer era día de dar buenas noticias. Pues sí, hemos conseguido por mediación del diálogo social que los servicios de relaciones de conflictos laborales venga a Ávila y esté además en la sede de CONFAE y estará de alguna forma llevada por los sindicatos y por los empresarios, en este caso por CONFAE. Vendrá a Ávila, en la planta baja de nuestra sede central de Santana en CONFAE serán unas obras importantes, aproximadamente por 200.000 euros, que se tienen que hacer ya porque queremos iniciar esto en este mismo año. O sea, que la oficina tiene que abrir este mismo año. Es un logro del diálogo social y también es un logro por las negociaciones que hemos llevado con el consejero de empleo en la comunidad de Castillo. El diálogo social se ha volcado además en la elaboración de ese plan de dinamización industrial que usted dijo anoche que ya está finalizado. ¿Qué novedades comprende? Está terminado. Bueno, mira, nosotros lo que hemos hecho es darle forma a todo el proyecto de lo que queremos poner sobre papel. Y ahora lo que nos falta es todo lo que aporta la Diputación y lo que aporta el Ayuntamiento tenemos que entrelazarlo con lo que han aportado los sindicatos y lo que ha aportado la patronal. Bueno, los proyectos fundamentales que podemos decir en lo que se basa, fundamentalmente es en el Cilog de Ávila, por la capital de Ávila, en el Cilog de Ávila, el promocionar más, si cabe y si es posible y necesario, el polígono de tierra de Arevalo, el de Arevalo, por la provincia, y muy importante y fundamental, poner en valor todos los polígonos con las parcelas que existen e intentar un abaratamiento de parcelas, incluso de llegar a poner las parcelas a un precio prácticamente a precio de saldo, bien dicho, para que las empresas sean capaces de instalarse en Ávila. Dar facilidades a los nuevos empresarios, poner parcelas a su disposición, poner locales, poner terrenos y empezar con las infraestructuras. La infraestructura va a un muy largo plazo, que ya las comentaremos, pero es una infraestructura necesaria para Ávila, que tendrá que hacerse en 4 o 5 años. Nos gustaría seguir ahondando en ese plan industrial, pero tenemos que cerrar esta entrevista para continuar con el informativo. Muchas gracias, Juan Saborido, presidente de CONFAD. Muchas gracias a vosotros por acogernos aquí y además desearos la colaboración que estéis teniendo con los empresarios y el apoyo que siempre hacéis al mundo empresarial. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Nosotros continuamos en este informativo con más datos económicos, datos ligados, en este caso, a la matriculación de vehículos. La matriculación creció un 1,3% en los primeros cinco meses del año. En total, de enero a mayo, se han llevado a cabo 888 matriculaciones en nuestra provincia y de ellas 181 en mayo. En el conjunto de la comunidad también creció el número de unidades, un 1,3% en los primeros meses de este año. Y nos vamos ahora hasta la provincia, en concreto hasta las Navas del Marqués, donde hoy han hablado de un día histórico. Y es que el ayuntamiento ya ha adquirido el 100% de su término municipal. Esta instantánea, sin duda, pasará a la historia de las Navas del Marqués. Tras 17 años de trabajo y esfuerzo, el ayuntamiento navero ha podido adquirir el 100% de las acciones de la Sociedad Montes de las Navas. Esta se creó en el año 2000. Entonces, el consistorio navero adquirió el 70% de las acciones, pero tuvo que apoyarse en la diputación con un 10% y la Junta, que adquirió el 20% de las acciones, para que pudieran gestionar sus montes y aprovecharlos a pleno rendimiento. Hemos conseguido volver a resignar los pinos y ahí hay 30 familias que están resignando los pinos. Y luego tenemos el tema de la ganadería, como digo antes, que disfruta y a la vez está consiguiendo, a través de la finca de Montes de las Navas, las hectáreas para la paz, los cazadores disfrutan de ello. Hemos hecho rutas turísticas para el turismo que pase por donde quiera sin ningún tipo de valla en ningún sitio. Lo que antes era un uso permitido, ahora lo es ya con la titularidad total. Por tanto, 7.600 hectáreas siempre para la gestión de aprovechamiento de pastos, para actividad cinegética o parcela turística, protegiendo siempre, dicen, el medio ambiente. Estos montes son Red Natura 2000, la red más importante de conservación de hábitats, de especies que hay en Europa, donde tenemos la zona de especial protección de las aves bajo alberche, donde tenemos zonas TEC de especial conservación comunitaria. Ha sido, estamos hablando del buitre lornado, hablamos del buitre negro, de la guila imperial. Felicitar a un municipio que lo ha dado todo por su monte, por las 7.600 hectáreas, y darlo la más sincera enhorabuena porque creo que aquellas tareas de conservación, de protección, de mejora, lo van a hacer a la misma maravilla como lo han venido realizando durante los últimos años. Es una reivindicación que los que usamos los montes, este espacio natural espectacular y privilegiado, se abra no solo a los naveros, sino también a todos los abulenses y, por supuesto, al turismo, un turismo que cada vez es más desestacionado. Aseguran se pone así en evidencia la creencia en la autonomía municipal para poder gestionar sus recursos después de haber abonado el consistorio un total de 450.000 euros, un hecho no solo monetario, sino histórico de titularidad navera. Y a petición de los medios de comunicación, también el consejero de Fomento se refería a la AV500. Defiende la necesidad de una intervención para garantizar la seguridad de los conductores. Después tenemos que hacer una circunvalación del espinar para evitar que pueda afectar esa mayor circulación a la localidad. Y algo que es más importante y que no está en nuestras manos, está en manos del Gobierno de la Nación, que es la valente de San Rafael. No podemos hacer todo esto para que al final desemboque la mejor circulación por estas carreteras en un embotellamiento permanente en San Rafael. Por lo tanto, estamos trabajando en los tres ámbitos y esperemos que todo ello confluya en un final integral para el bien común de la movilidad de los abulenses. Y en otro punto de la provincia, Cardeñosa, también. Esta ha sido una mañana intensa y es que han sido varias las inauguraciones. La nueva plaza del Santo de Cardeñosa ya es una realidad. En el acto de inauguración, los presentes han destapado el monumento de homenaje a los canteros. He querido hacer un homenaje para que quede constancia de los canteros. Y luego, ya a la misma vez, inaugurar esta plaza, que la hemos hecho con medios propios. Y es que todavía en el municipio hay unos diez canteros que siguen con la tradición. Después de toda la vida trabajando la piedra, ni que decir tiene que para mí es una gran satisfacción que este trabajo sirva para este evento de la tradición, de la cultura y de la historia de Cardeñosa. Un guiño a una profesión con sello de Cardeñosa en una plaza que ha contado con unos 223.000 euros de inversión a cuenta de los remanentes del Ayuntamiento. Eso sí, la dirección de obra la ha llevado a cabo la Diputación. Es un espacio que han recuperado muy bonito y muy importante para el municipio, para el disfrute de todos los vecinos. Y qué decir de esa escultura homenaje a los canteros de Cardeñosa. Es importante que los canteros de Cardeñosa, tan importantes con esa tradición, junto con los de Mingordía, también es verdad, pero que han estado ahí siempre, creo que se merecen un monumento como este. Por otro lado, Cardeñosa también cuenta con una nueva unidad de atención social en el centro de mayores. El tema del comedor yo creo que es uno de los servicios más importantes que quieren poner en marcha. Entonces, bueno, pues que quizás sea un poco la bandera de funcionamiento del centro. La Junta ha invertido unos 50.000 euros y el Ayuntamiento otros 12.000. La clónica política nos lleva ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila, de mano del Grupo Municipal Socialista. Este critica el nulo avance del plan de actuación para la correcta gestión de los residuos y la eliminación de los puntos de vertido incontrolados. Afirma su portavoz, Yolanda Vázquez, que un año después de su aprobación en pleno, a instancias de esta formación, no se ha hecho nada al respecto. Por su parte, Mari Carmen Iglesias afirma que el Gobierno debe ofrecer una justicia ágil y próxima a todos los ciudadanos. La senadora socialista considera que centralizar en un juzgado los asuntos relacionados con las cláusulas suelo perjudica al lado más débil y puede disuadir a los afectados a no acudir a la vía judicial. Pero cerramos la crónica política con Izquierda Unida de nuevo en el Ayuntamiento y en este caso es su grupo municipal el que recuerda que las administraciones públicas deben actuar conforme a la normativa y no a la benevolencia. Esta formación considera muy desafortunadas las explicaciones del Partido Popular con las que trata de justificar que durante cinco meses se siga esperando la correcta justificación de 22.500 euros de dinero público. Recuerden que estos están destinados a la Cámara de Comercio para la campaña Navilandia. Abrimos la segunda parte de este Tiempo de Noticias y lo hacemos desde el Lienzo Norte. Ávila acoge la primera feria Todo Hogar Factory que ha abierto sus puertas en el Palacio de Congresos con gran expectación de público. 40 expositores, 14 de ellos abulenses, muestran sus productos relacionados con el hogar hasta el domingo y en horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 9 de la noche. Ya lo ven. La primera persona en acceder que esperaba desde las 6 de la mañana ha sido la afortunada con un cheque de 300 euros. Mucha mueble, decoración, descanso, testil hogar, homenaje, baño, muchas cosas para la casa que a todo el mundo le hace falta y nosotros lo que pedimos es que la gente se dé una vuelta y que se aproveche. Yo espero y deseo que en los próximos años que la feria se pueda seguir celebrando y efectivamente que nos acerquemos al 100% de abulenses presentes en los expositores con el paso de los años. Yo creo que sería bueno para todos, para el sector y desde luego también para los consumidores. Y ahora les proponemos una cita cultural. El próximo 8 de junio, jueves, vuelve el Episcopio presenta. A las 8 de la tarde será la gimnavstal mudenazid, la que presente su libro Olimpia y las guardianas de la rítmica. Perera, Morante y Cayetano. Apunten estos nombres porque serán algunos de los que integren los carteles de la Feria de San Victorino en Arevalo. Y es que cada vez despiertan más expectación por el nivel que está adquiriendo. Los toros en Arevalo atraen, ya sea a un salón para la presentación de los carteles o a la plaza. El motivo, el nivel de las figuras que pasan siempre por aquí en las fiestas de San Victorino. Para el día 1 de julio, corrida mixta con Lea Vicenç, Paquirri y Perera, con toros de Luis Terrón y Garci Grande. Venir a una plaza donde me he sentido querido, arropado, comprendido, además he tenido triunfos bonitos e importantes, siempre es una ilusión. Yo creo que los toreros nos debemos al público y acudir y anunciarte en una plaza donde, como te digo, te sientes arropado, siempre es un privilegio. Gracias a Dios, hoy las figuras todas quieren venir y la respetan y respetan a este empresario de pueblo, pero vamos que respetado y la verdad es que en eso sí que estoy orgulloso de haber podido alcanzar los niveles que ha alcanzado la plaza gracias a la gestión. El día 8 de julio, turno para Morante, Cayetano y Fortes, con toros de Domingo Hernández Garci Grande. Sin olvidar el concurso de cortes el día 3. Todo supone un impulso. No me canso de escuchar a los comerciantes y a los hosteleros y a los bares y demás que tienen en cada correa de toros, por ejemplo, tres turnos de comida. Eso dice mucho de lo que contribuye y del ambiente que se crea en Arevalo, no hay duda. Un ambiente que ya se ha empezado a notar en Arevalo. Y antes de abrir tiempo de deportes, un apunte desde esta casa. Porque aquí hoy ha sido una jornada muy especial. Hemos recibido la visita en las instalaciones de Promecale de los alumnos de la Escuela de Educación Infantil La Encarnación, de nuestra capital. Tienen edades comprendidas entre los 3 y los 5 años. Y precisamente en clase están tratando los medios de comunicación, por lo que se han acercado hasta la 8, Diario de Ávila y Onda Cero para conocerlos de cerca. Esperamos que hayan disfrutado. Es momento ahora para el deporte. Comenzamos este tiempo de deportes desde la capital de España porque Carlos Soria ya ha regresado de su viaje al Dailaguiri. Aquí está con nosotros Roberto Ponce para contárnoslo, aunque ya dijimos hace algunos días que se le resistió. Sí, Patricia, buenas tardes. A tan solo 500 metros hay que recordar que se quedaba Carlos Soria con toda la expedición. Ha dicho el Abulense que va a volver muy pronto. Por lo tanto, tendrá eso en mente de nuevo. Pero también tiene otros objetivos por delante. Fueron todo dificultades y una diarrea acabó por frustrar la llegada a la cumbre. Pero el Dailaguiri espera a Carlos Soria y la próxima primavera volverá a intentarlo. Tenemos muchas ganas de subir a ella, pero por muchas ganas que tengamos nunca vamos a cometer ninguna equivocación. Vamos a subir cuando se pueda subir y seguro que el año que viene se puede. Pero antes tiene otro objetivo. Se llama Sisha Pangma en el Tíbet. Con 8.013 metros cierra la lista de las 14 montañas más altas. Su campo base está a 5.700 metros y ahí se vive mal. Se recupera uno mal de los esfuerzos. Eso es lo que tiene. Hay que estar el menos tiempo posible, pero vamos, haremos lo que haga falta. A sus 78 años ya ha conseguido muchas cosas. La que más le enorgullece, ser con su equipo todo un referente entre los alpinistas. Hemos ido otra vez, como siempre, la referencia de las expediciones que hay allí. Todo el mundo venía a consultarnos. Los serpas nos quieren, nos quieren muchísimo. Tenemos un amigo serpa que andaba con una persona y dice No vuelvo con este tío, a mí me gustaría ir con vosotros. Y ya lo hemos recogido y la próxima vez viene con nosotros. Carlos volverá a la carga los primeros días del mes de septiembre. El mundo del motor gusta mucho en nuestra provincia. Y como prueba, la subida al puerto del Boquerón que se disputa este fin de semana. 60 coches participarán en una cita que también tiene un carácter solidario. Este sábado es la jornada elegida para celebrar la séptima edición de la subida al puerto del Boquerón. Una prueba que completaba su inscripción en apenas una semana. 60 coches participarán entre los carrozados y los monoplazas, que harán tres subidas. La primera de ellas de entrenamiento. Es puntual para el campeonato de Castilla y León. Vienen pilotos reconocidos, campeones de España, sus campeones de España, tanto en montaña como en rallies. Hay bastantes curvas. Vamos a hacer una curva espectáculo también, con un premio especial y unos 8 kilómetros de recorrido. Con salida en el Herradón, esta cita organizada por la escudería Gredos tiene un tinte solidario con la Asociación de Parkinson Abulense. Hemos decidido hacer unas camisetas y unas papeletas para sortearlas. Vamos a sortear una cesta en la entrega de premios y todo lo que recabemos va a esta asociación. Todo está preparado para que los motores empiecen a rugir. Y como el fin de semana es sinónimo de deporte, ahora repasamos otras actividades que tendrán lugar en la capital. Empezamos por el Campeonato Regional de Esgrima, que tanto el sábado como el domingo se desarrolla en el pabellón de San Antonio. En total, 357 deportistas divididos en las distintas categorías, desde infantil hasta absoluto, en las modalidades de espada, florete y sable. Por su parte, el domingo a partir de las 10 y media se desarrolla el Campeonato Provincial de Edades de Cárate en el Carlos Sastre. Una competición en la que los abulenses buscarán su clasificación para el Campeonato Regional del próximo 17 de junio en Valladolid. Y terminamos este repaso con fútbol aficionado, porque tras finalizar el trofeo Pinturas Pimpocho, proclamándose campeón de Liga El Optical y a par Monte Carlo, es turno de la Copa Deportes Sánchez. Los azules buscan el doblete y se enfrentarán en semifinales a el Fresno Venta del Soto, el domingo a las 12 de la mañana en el Manuel Sánchez Granado. Mientras que a las 10 el otro cruce mide al Bar Talento Construcciones Arlaga con el Villa Electrofar. Vamos ya ahora con las previsiones del tiempo, porque tiene todos los detalles Marta Herrero. Muy buenas tardes. Para mañana sábado, la Agencia Estatal de Metrología anuncia cielos nubosos y ligera bajada de las temperaturas, tanto en los valores máximos como en los mínimos. Si les parece, vamos a hacer nuestro recorrido habitual por el mapa y comenzamos por el norte de la provincia. En Madrigal de las Altas Torres, cielos cubiertos y posibilidad de lluvias, 25 en las máximas, al igual que en Arevalo, y 14 en las mínimas. ¿Qué es lo que sucederá en Ávila Capital? Pues que tendremos chubascos tormentosos y posibilidad de 23 grados en las máximas y 13 en las mínimas. Lo mismo sucede en la comarca Barco Piedraíta, donde los cielos estarán parcialmente cubiertos. Alguna lluvia podría hacer acto de presencia y los valores estarán en torno a los 25 grados de temperatura. En el Valle del Tietar, barrera de los 30 grados, la superan buena parte de las localidades Arenas de San Pedro, también en Piedralaves casi la superan. Tendrán 28 grados en ladrada, cielos parcialmente cubiertos y alguna lluvia, y ojo porque las tormentas no se resisten tampoco en el Alberche. Tendrán cielos parcialmente cubiertos en algunas localidades de la zona de Pinares, pero eso sí, los chubascos tormentosos también podrían ser protagonistas a lo largo de la jornada, con temperaturas cercanas a los 22 grados de temperatura, por ejemplo, en las Navas del Marqués y 14 en las mínimas. En Ávila Capital, chubascos tormentosos durante toda la jornada y temperaturas cercanas a los 23 grados en las máximas y 13 en las mínimas. De cara a los próximos días, ya lo están viendo, ligera bajada de las temperaturas el domingo, 18 grados, que irán subiendo paulatinamente a lo largo de la semana. Pues con el tiempo, como es habitual, nos vamos, aunque hoy lo hacemos desde el lienzo norte. Con este tema ya habitual de la gala de entrega de premios empresariales de CONFAE, con Tribu Top, nos vamos, pásenlo bien. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me vierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!